El primer ministro israelí, Benjamín de Tanjao, calificó los últimos trinos del presidente Petro como antisemita. Esto fue el día de hoy. En su cuenta de X, el primer ministro de Israel, Benjamín de Tanjao, calificó de antisemita al presidente Gustavo Petro y dijo que no atenderá a sus señalamientos. Israel no se dejará sermonear por un partidario antisemita de jamás, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre. ¡Qué vergüenza, presidente Petro! La reacción de Netanyahu se da como respuesta a un mensaje publicado también en X por el presidente colombiano, quien indicó que el primer ministro israelí debe ser detenido. Netanyahu no detendrá el genocidio, lo cual implica una orden de detención internacional de la Corte Penal. El Consejo de Seguridad debe entrar a considerar el establecimiento de una fuerza de paz en el territorio de Gaza. En el intercambio de mensajes, Petro insistió en sus rechazos a las operaciones de Israel en Gaza y agregó que no es seguidor de jamás.